¿Cansado de abrir cajas y que solo te toque ponzoña? No te preocupes porque te presento Skin Club Tenéis skins exclusivas, waltz, cuchillos y demás armas que vais a flipar Consigue tus skins y en apenas unos minutos la tendrás en tu inventario Link en la descripción para conseguir hasta un 15% extra de depósito ¡Ja ja! ¡Yep! Hoy os traigo un vídeo único, un vídeo en el cual mucha gente me ha estado pidiendo Un vídeo en el cual ni mi prima lo va a ver Pero mucha gente me lo ha preguntado, me lo ha dicho, me lo ha insistido De hecho hasta Poker me preguntó que por qué, que cómo lo hacía ¡Virus! ¿Cómo hace Virus en la movida esa de... ¡Eh! ¿Cómo lo haces Virus? O sea, no nos mientas, tío Tú tienes contacto con Gaiben y te han puesto ese mod para que la pueda mover La mueve de adelante, atrás, ¿cómo? Nah, eres un hacker Y hoy os traigo un vídeo en el que de generación en generación ¡De Melida Cambra! ¿Se ha caído? ¡Pero de Melida y Cambra se unieron! Y juntaron la técnica de la turbina ¡Balo, balo, balo! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! No es gracioso ¡Bueno, mi bien, no sea eso! ¡Aaah! ¡Bruu! 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 Que fue cuando adiviné Conseguí ese Doppler Gamma ¡Tos guapo! ¡Carame! ¡No, no, 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 no! No se puede enseñar la técnica de la... Escuchad, hay que patentar esto ahora mismo Entonces, no, o sea, no he hackeado Counter Strike No tengo contacto con Game New World Nada similar, no, en absoluto, no he hecho nada Pero simplemente es una técnica un poco rara Que no tenéis ni idea de cómo se hace Y por eso vengo a hacer este tutorial Que os va a ayudar a conseguir muchos cuchillos Pero... Importantísimo Tienes que darle like y estar suscrito al canal Porque si no le das like No te va a tocar No va a funcionar la técnica de la turbina O sea, hazme caso, no va a funcionar Con lo que, ya sabéis, darle like, comentar Suscribiros ahí, compartidlo en vuestras... En vuestras redes sociales Ya sabéis, Twitter, Instagram Código virus en toda la web de profit Ya sabéis, 10% de descuento Y cada semana van variando los regalos Esta semana ya sabéis que tenéis esto Y que la semana que viene tendréis otro Porque esto se acaba, esto vuela Y la técnica de la turbina, por favor ¡José Luis! Ahora ha vuelto José Luis José Luis me va a ayudar a grabar La técnica de la turbina Entonces, la técnica de la turbina es la siguiente Tenéis que entrar, obviamente, a... Muy sencillo Haces por aquí Pagas los billetales Obviamente hay que pagar ¿Cuánto tienes en la cartera Steam? 4,35 Brutal Y cuando le das a abrir contenedor Os voy a enseñar ahora mismo Como estáis viendo Tiene este ratón de aquí Un par de botones Que cuando lo pulsas Y tienes la caja por aquí A ver, dos ¡Bruuuu! ¡Bruuu! Escúchame, ya sé que es realmente ridículo Y no tiene sentido en absoluto Pero si tú lo haces O sea, tienes dos botones Si tú pulsas uno Va para un lado Y si tú pulsas el otro Pues va para el otro O sea, no tiene ni mayor misterio ¿Ves? De hecho, vamos a probar Una técnica de la turbina ¡En directo! Mantenemos pulsado el botón No tengo ni idea ¿Y qué botón es este? Porque no tengo ni idea Pero imagínate que me toca un cuchillo ¡Mira! ¡La técnica de la turbina! ¡Ha salido! ¡La turbina! Entonces ya dicho esto Vamos a abrir 10 cajas para celebrarlo Obviamente que ya todo el mundo Sabe hacer la técnica de la turbina Si alguno de vosotros os toca Algo bueno, bueno Del parabueno Pasadmelo Porque ahora mismo Vamos a empezar ya ahí Esto es lo mejor Esto es lo mejor De la técnica de la turbina Vale, 100 cajas Tenemos 99 por delante De la técnica de la turbina Vamos a intentar Tratularlo al máximo Para hacerlo Y reventarlo Eso sí ¡Oh! ¡Pasa una roja! ¿Sabéis cuál es el problema De la técnica de la turbina? Que no te asegura para nada Que te vaya a tocar algo bueno Ahí lo tenéis Técnica de la turbina Con La turbina Tiene sentido Pero venga va Tiene que ir a la turbina Un poco Un poco No hay que saturarlo No hay que saturarlo Porque la técnica de la turbina Tiene como un desgaste máximo En el momento que tú ya Se acabó Con igual vamos a intentar No saturarlo al máximo Otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! El problema viene Y recae Que en el momento que tú Ya Sí No A ver, ¿dónde está? En la unidad de almacenamiento Bonzoñador Tienes Mil Mil Es que mira O sea Entras en esta caja Y se buguea Es que Es que Es que A ver Empezamos a tener Y a recaer Un pequeño problema Y es que no nos está tocando Nada en la croma 3 La croma 3 Croma 3 Nos ha dado cosas buenas Cosas muy malas ¿Qué nos ha dado bueno? Ni una roja ¿Qué nos ha dado malo? Quiero dejar claro en cada vídeo que cuando me toque ese cuchillo y sus guantes, esas tagas, lo que sea, no voy a celebrarlo Me voy a quedar así Estoy enfadado Brutal De puta blanca Vale, a ver, no está mal No está mal, pero podría estar incluso mejor ¡Aplaudo! ¡Goladrinas! ¡Tirateo! Brutal Bueno, no es broma que llega un momento en el que saberse los nombres de cada caja me empieza a preocupar un pelín Pero solamente un pelín Ya va, una técnica de la turbina para adelante Otra para el otro lado Otra para el que viene Vale, brutal Azor ¡Wow! ¡Va a ir un stock truck! ¡Ay! ¡Tirateo! Brutal, ¿eh? Con esta ¡Uuuh! Con esta otra Vale, está reventada, pero me da absolutamente igual Porque esas son las que sorteamos en Twitch Con lo cual, si no me estáis siguiendo en Twitch ¡Posiclos! Lo dejo por aquí en pantalla ¡Deprisa! ¡Tiro de la mesa! ¡Virus! ¡Deprisa! Me da entre rabia, tristeza, pena, alegría, lloros, desenfado, amor, odio Me da como un poco de todo Incluso de proteína ¡Ay! ¡Una Pepe Bison! Bueno, me da igual porque no quiero a Pepe Bison Pero me hace ilusión que pase en roja, ¿sabes? ¡Ah! 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 Con esta ¡Brutal, eh! ¡Oh! ¡Cero setenta y tres! ¡Uh! ¡Venga, leñes! ¡Ahí, llame algo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una roja por ahí! ¡Uy! ¡Goladrinas! ¡Ale! ¡Uy! ¡A ver en qué estado está! ¡Cero diez! ¡No está! ¡Para nada mal! De hecho, esa va a la caja de notepad que sortearemos en directo ¡Rosándola! ¿Puedo enseñar? ¡Ya va, por favor! ¡Listo, perro! ¡Cuál de culado! ¡Pero cuatro! Bueno, me he estado imaginando, había cuatro moradas ¡Uy! ¡Uy! Y un poco la agitamos, así de lado a lado, de izquierda a derecha, left, right ¡Una aseanica! Yo quiero saber que he hecho mal en mi anterior video Sinceramente, lleva un momento que no tengo ni idea que empieza a pasar Igual son las gafas, voy a cambiar A ver, ¿qué es lo positivo? Que empezamos a llenar ya el contenedor, la unidad de almacenamiento 3.0 ¡Es brutal, eh! ¡Es brutal! Esos son mis chavales, esas son mis skills Llega un momento en el que mi virus empezó a plantear muchas cosas El momento en el que ya la pozo ya se empezaba a acumular Y no había unidad en el almacenamiento con este crack ¡Uh, recién publicado! ¡Ya va, tío! Es que no me da nada ¡Ajá! Vale, por favor A ver Vamos a dialogar Vamos a llevarnos bien ¡Ah, por favor, dámelo! ¡Por favor, dámelo! Hemos hecho muy poca técnica la turbina en esta, ¿eh? ¿Pero así? ¿Un poquito más? ¡La esperanza, eh! ¡El último que se pierde! ¡No lo voy a celebrar! ¡No, no, no! No me lo creo A ver He dicho que no lo iba a celebrar Pero en el momento que he visto que es un doppler, gamba Pase cuatro Se te pierde la cabeza A ver, a ver, a ver, a ver He dicho que no lo iba a celebrar Por favor, John Pon ahora mismo la repetición La esperanza Es el último que se pierde ¡Ah! Bueno, se lo ha llevado ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bro! ¡Aló! Solamente os voy a compartir pantalla Y os voy a hacer spoiler De lo que es el vídeo de esta semana ¿Estáis viéndolo? ¿Cómo? ¡Ah, choque dice! ¡Me lo juro! Fase cuatro, bro Fase cuatro Te lo prometo Y me quedan todavía cajas Que he dicho que me va a venir 100 Que esto continúa Que esto es un non-stop Yo estaba aquí Haciendo la técnica de la turbina Y me ha tocado un cuchillo Pero que te sale en una caja normal Sí, hombre, claro ¡Uh, uh! Está guapísimo Llega un momento Que me empiezo a plantear cosas De que me estoy En la mitad de los vídeos llorando Me toca un flip Fase cuatro Y me callo la boca, ¿sabes? De la sesenta a la ochenta Vamos a ver si me toca ¿Te imaginas que me toca otro cuchillo? ¿Y ese pensito? No, no Eh, ojo ¡Uh, uh! A ver, yo no voy a decir nada Solamente me voy a repetir A los hechos Con lo cual Si alguno de vosotros Utilizan la técnica de la turbina ¡Pasadmelo! ¡Nada más! ¡Lo dejamos por aquí! Creo que se haya molado Espero que se haya flipado Comer verduras ¡Tú y la dolor! ¡Me diga la turbina para todo el mundo! Generación, generación Ya lo sabéis Yo digo virus en toda la web ¡Que nos vemos en el próximo video! ¡Yo, yo!